ah es que me pareció, me pareció curioso son una toma bonita ay, ay que veo bueno, estamos en Ávila, Ávila, con José Manuel Velayos, un amigo que nos ha invitado y aquí estamos, bueno, este es el mirador de los cuatro postes eso es una cruz que la han sacado y puesto varias veces sí, bueno, es un mirador que se remonta al siglo XVI en realidad el origen iba a ser una ermita dedicada a San Sebastián pero quedó así cuatro columnas con una cruz en medio y una pregunta, acá estamos frente a qué pregunta, está a la vista las murallas de Ávila son de la época de Alfonso el Sabio la muralla es un poco anterior Alfonso X el Sabio es ya del siglo XIII y esta muralla se remonta lo que vemos hoy es una muralla que se está haciendo durante todo el siglo XII así que, bueno, cien años antes que Alfonso el Sabio lo que pasa es que Alfonso el Sabio decía que bien, entonces, Alfonso X el Sabio decía que no hay ciudad sin murallas pero estas murallas son de un siglo antes, del 1200 la muralla de Ávila va sobre la muralla de época romana es una muralla del siglo I con restos posteriores del final del mundo romano pero lo que hoy vemos se hace durante todo el siglo XII una vez reconquistada la ciudad de Toledo a fines del siglo XI se crea una línea militar al norte de Toledo y van a resurgir ciudades de época romana una línea militar que va entre las ciudades de Segovia al este a Vidal Centro y Salamanca a Occidente resurgen esas ciudades, se amurallan nuevamente y hoy por hoy pues tenemos la muralla medieval mejor conservada de Europa no es la más grande, pero es la mejor conservada de su época y posiblemente la mayor obra de poliorcética que es bien conservada, que tenemos en Occidente la poliorcética es la ciencia de la guerra de asedio ante las murallas y en eso España fue una gran creadora tuvo grandes militares que habían desarrollado esa ciencia incluso hasta el Virrey Abascal del Perú era un experto en poliorcética muy bien, seguimos visitando Ávila aquí en el norte de España estamos frente a la iglesia de Santa Teresa y bueno, viste a Santa Teresa pues sí, Ávila es la ciudad de Teresa, de Teresa y Jesús es donde ya nace, donde pasa la mayor parte de su vida y hay varios puntos principales relacionados con la figura de Teresa de Teresa y Jesús aquí en concreto estamos en la iglesia de Santa Teresa declarada basílica desde hace unos meses por el Papa actual y ocupa lo que fuera la casa de la familia de sus padres la casa de unos tíos suyos es el lugar de nacimiento de Santa Teresa de Navidad o sea, nació en este lugar en este espacio donde ahora tenemos la iglesia de Santa Teresa y ahora el cuerpo intendencia del ejército los escudos que tenemos el de arriba del todo es el del conde duque de Olivares el barrio de Felipe IV que participa en la construcción y los que hay a ambos lados de la ventana el de la izquierda es el de los carmelitas descalzos en el de los carmelitas podemos distinguir la cruz sobre el monte carmelo que es la diferencia con los calzados es una orden que surge en tierra santa en la época de las cruzadas y las estrellas también que las de arriba están relacionadas con dos profetas con elías y eliseo y la que hay en la parte de abajo del escudo representa la virgen del carmen el escudo de la derecha es el de la familia de Teresa de Jesús ella era de Cepeda y ahumada si fuera de nuestra época habría sido probablemente si hubiera nacido en mi época Teresa Sánchez de Ávila y los escudos que hay en la parte de abajo ambos lados de la estatua de Santa Teresa Teresa es patrona de escribanos y Teresa es patrona de la academia de intendencia escribanos y escritores y también tenemos nosotros en Ávila al patrón de los poetas en lengua castellana que es Juan de la Cruz San Juan de la Cruz perdón, aclaremos que Santa Teresa es patrona del cuerpo y tropas de intendencia del ejército por una decisión de Alfonso XIII eso es, la academia de intendencia hasta hace pocos años estaba en un edificio que hay detrás de esta iglesia aquí tenemos una imagen hecha en bronce posiblemente es una escultura moderna es la interpretación actual de una mujer del siglo XVI Teresa en realidad no era así Teresa se la describe ni alta ni baja hoy sería bajita ni delgada ni rellenita hoy, según nuestro canon de belleza Teresa sería rellenita no tenía la cara alargada como encontramos en el canon de belleza actual en esta escultura más bien redonda no tenía la mejilla el mentón dividido en dos en Didon tenía un mentón redondo tres lunares junto a la boca y tenía una mirada además cautivadora así es como la describen Teresa se hace popular también a través del cine con aquella serie que hizo Concha Velasco que fue famosa, la miniserie ha habido varias películas relacionadas con la vida de Teresa Jesús la más famosa de todas ha sido la protagonizada por Concha Velasco en varios capítulos que narra de una forma muy fiel, muy fiel las andanzas de esta Santa Andariega y también ha habido alguna película polémica hay una menos conocida quizá que se titula Teresa el cuerpo de Cristo donde se la presenta se relaciona el amor humano al amor, con el amor divino de una forma que empieza quizá un poco difícil de entender con pasiones humanas que te van a hablar, te van a hacer una explicación al final del amor hacia la divinidad hacia Cristo acá estamos Ávila es parte del Reino de Castilla y León eso es así que aquí estamos Ávila, Reino de Castilla y León dentro del Reino de España junto a la iglesia de Santa Teresa tenemos la casa del primer Virrey del Perú de Blasco Núñez Vela siete hermanos de Santa Teresa marcharon con él a América del Sur ah, perdón, ¿y quieres tomar las murallas? es una de las tantas casas palaciegas de los nobles de la ciudad que se construyen al abrigo y para encargarse de la protección de los muros y acá justamente tenemos la muralla de Ávila que son 2.500 metros sí, un poquito más 87 torres, nueve puertas una superficie de 34 hectáreas y media es decir, como 34 campos de fútbol y durante todo el siglo XII se está haciendo esta muralla ¿se puede caminar arriba ella? sí, un poco más de la mitad del recorrido es visitable por arriba por el Adarbe, el camino de Ronda muy bien, vamos a ver a la iglesia entonces